¿Dónde vamos? Porque son las 10 de la noche y yo me voy a ir a explorar, básicamente. Cúrate. Yo sé que me está subiendo un poco la vida, pero bueno, nunca es suficiente. ¿Dónde nos vamos a explorar? A ver. Tenemos una zona guay. Bueno, guay, grande, aquí. Qué casitas que no hemos visto. Bueno, pero eso es el bosque. Quizá deberíamos acercarnos a un sitio un poco más... más profit. Que este no va a ser, desde luego, eso ya os lo digo. Me gusta vivir, me gusta vivir muchísimo. Y no... no quiero suicidarme. Podríamos ir a... bueno, mira, me gusta vivir muchísimo yo diciendo que podíamos ir al shotgun, pero es que ya hemos estado. No nos renta. Hemos estado en el shotgun, hemos estado en el pop and pills, que es este de aquí. Esto no recuerdo ni qué era, pero creo que no merece la pena. Este es un edificio gigante que creo que es de viviendas. No sé qué más hay, tío. Aquí ya hemos estado, en varios sitios. No es verdad. Quiero... quiero saber qué es eso. Vamos para allá. Ponte... eh... ponte esto. Vale. Ahora déjame que elija eso y nos vamos. Una casita de árbol. Puma, puma, puma. Espera. La idea es dejarla de manera que cuando vaya por ella, lo pueda coger directamente. Nada, pero yo me lo llevo. Y luego había un nido, tío. Aquí. Un huevito. Gracias. Vale. Cambio. ¿Me ha agachado? Sí. No lo parece, ¿no? Que me haya agachado. Sí, sí, sí. Sí que me ha agachado, sí. No ha sonado el papel. ¿Eso significa que el perk funciona? A ver el cristal. Sí, no suena. O sea, que eso representa cuánto... ¿Cuándo sí que tienes el perk y cuándo no? Normalmente siempre suena, ¿no? Es que es salvaje. Espérate, me meten un hachazo ahí todo guapo. Radiador. Anda, mira. Estaba aquí Jonás. Sí, Jonás. Recargar el cuchillo. Importante. Sí, sí. Te caso. Mira, lo que yo te diga. A ver, vente para atrás. Nada, es que... Bueno, está infectada. No es feral ni nada. El cuchillo es parte de la dieta básica de los zombies en nuestra partida. Es importantísimo que estés siempre... ...afiladito o recargado. Lo que haga falta. Uy, sí, te he dado y todo. Puma, 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 puma. Espérate. Ponte un cuadrado de verdad. Ponlo... Ponlo aquí. Ponte otro, ponte otro. Eso es. Porque va a llegar, ¿eh? Ya ha roto, ya ha roto, ya ha roto. Ya tiene que estar aquí dentro, ¿eh? Mira, ahí está. Vale, 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 vale. Tengo una puerta ahí que puede ser un salvoconducto, pero bueno, antes de nada lo que voy a hacer va a ser romper algo por esta zona. Esto de aquí. Eso es para poder salir. Espero que esto... Fíjate, 700 de vida. Bueno, 800 que tiene el puma, ¿eh? Es un locurón de cantidad de vida, tío. No entiendo muy bien por dónde está intentando subir. Voy a robar en lo que descubre por dónde subir. Espero que no me la monte, ¿eh? ¡Hostia, qué susto me ha dado, padre! ¡Hala, qué puto susto, chaval! ¿Cuánto lleva el pavo este aquí? Yo le había oído, pero pensé que no estaba en esta planta. O sea, en esta sala, perdón. ¡Hala, qué susto, tío! No sé ni lo que he dicho, la verdad. ¡Madre! Me ha dejado el corazón dado la vuelta, ¿eh? Espera. La mochila de Jonan. Sí, ahora la pillo. Es que no voy a bajar con un... Con un tigre allá abajo, ¿sabes? No sé cómo está rompiendo o por dónde, pero... Me da miedo que consiga llegar. Eso puede pasar en cualquier momento, sí. No lo llevo. ¿Esto me lo puedo llevar? No. Me daría poder llevarse cositas, tío. A ver si consigo poner un bloque aquí. Debajo. Más o menos. Se ve mucho. A ver. Está abajo, ¿no? Sí, yo lo sé que está abajo. No, ya no está tan abajo, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí salta gente. Claro. No. Error. Esto pues se puede hacer. No. Es normal que no se pueda hacer de todos modos, ¿eh? Debe ser el único trozo de metal de toda la casa. Es muy probable. Micro infarto. Total, ¿eh? Pero total. Yo me llevo un micro infarto más que micro, ¿eh? Yo diría macro. Aquí detrás no está, tío. No sé dónde está el pumba, pero si yo he pillado todo el loot, creo que me voy a pirar y ya está. Realmente lo tengo todo, ¿no? Yo aquí no pinto nada. O sea, yo quería matar al pumba, pero no sé por qué realmente. Me piro y ya está. Me voy a buscar más loot. Más loot. Aquí hay cosas. Vamos para allá. Vale, hay una montañita, pero bueno. Me damos la vuelta. Cuidado. Ese. Si hay un pastrana con la piedra. Perfecto. Mira, no va a ser militar. Guay, ¿no? Esto. Pequeñita. Pero bueno, aquí está. Mira, ahí que hay minas, tío. Pero bueno, nosotros no las activamos, yo voy sin miedo. Hay gentuzo ahí. ¿Ese? Vaya, ¿eh? Faceplant. Where are you? Voy a ponerme las gafas de visión nocturna. Que no se ve mucho mejor, pero se ve menos peor. ¿Hay gente? Hola. Eso no lo abre. Es un váter. Vale. Aquí hay gente. ¡Oh! ¡Qué estafa, chaval! Se estaba duchando el pavo. Ven. Eh, cuidado, ¿eh? Porque esto... Esto está fuerte, ¿eh? Lo bueno es que me encanta el cuchillo, tío. Con los... Con los perks. Eres imbatible si vienen de uno en uno, ¿eh? ¡Uf! ¡Me he dejado el botín de Manolo! ¡Madre! Tengo que... Bueno, no voy a volver a la casa. O sea, de vuelta quizás, si me lo recordáis y... O me acuerdo yo, voy para allá. Pero me he dejado el botín, tío, del zombi abajo. Sabía yo que algo me estaba dejando y al final mira lo que era. De hecho, ahora que veo el radiador, me he dejado también el radiador. Que es una de las cosas que tenemos que lootear. ¡Qué placer hacerlo de una, eh! ¡Qué gusto! Se nota que le pusimos ahí el otro día la modificación. Esto no son libros para recoger, no. Vale, pues... A ver. Sé que hay gente fuera, pero no sé dónde están. Ahí arriba puede que haya alguien. Uy, esto va muy abajo, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, no sé yo si esto nos interesa ahora, ¿eh? Vamos a primero entrar aquí dentro. Aquí sí sé que hay peña. Mira, 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 mira. ¡Hola! ¿Qué metías? ¡Ese! No, 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 no. Relaja, ¿eh? Relaja que como venga tu prima me la lía. Hostia, la ha pegado fuerte, ¿eh? No me lo esperaba yo un criticazo así tan poderoso y menos a un soldado. El crítico vale, pero que le haya reventado de una... Es bastante fuerte, ¿eh? Para daros cuenta que estamos en demente, que no... Que no son zombies baratillos. Uy. ¿Qué ha sonado? ¿Ha sido todo lo que ha sonado? Qué raro, ¿no? Ha sonado como si se hubiera caído un zombie de un primer piso. Esto es lo del refugio nuclear. Nucelar. Y me gustaría ponerme de pie, pero no lo voy a hacer. Porque sé lo que hay después. Después hay un montón de zombies a por ti. Pincha, pincha. Míralo. ¡Sí! Esto es radioactivo, este no... No es gran cosa. Le estoy dando a la E media hora, pero creo que solo se puede abrir en un punto, en ese punto. Vale. Un nuevo nivel y un ácido. Muy bien. Bueno, eso me lo podía haber llevado para casa. Bueno, pues voy a luchar un poco, venga. Ahora que parece que no hay mucha gente. Mira, me llevo una parrilla. Voy a llevarme el camión también. Ahí arriba puede que haya peñita, pero claro, voy a subir igualmente sin sigilo. Me daría lo mismo subir andando que subir... Como voy a subir. Bueno, subo al camión, que ya veo que vienen dos. ¡Eso! Uy, casi me subo al tejado, ¿eh? No llego. El camión es mío, ¿eh? Dejar de lootear el camión, que el camión es mío. ¡Oh, no! ¡Buah, chaval! Le he hecho la de 300, ¿eh? Adiós la pierna. Es que, claro, todas estas acciones llaman a todos los zombies. Es normal. Estás pegándole golpes a un camión en mitad de la noche, a las 3 de la mañana. Es que no es para menos. Yo también venía a ver qué pasa. Mira, aquí viene otro. ¿Pillas mío o no pillas? Este es un saltarín, ¿eh? Una araña. Salta, salta. Salta, que me vas a pegar un montón de enfermedades y encima no saltas. Me matará, ¿eh? Me matará. Joder, mal. En la boca. ¿Qué ha pasado? Me lo tomo con toda la calma del mundo, tío. Me va súper bien si me lo tomo con calma. En cuanto me... Se me sube un poquito así la sangre, me la lío gordísima. Tengo que ir súper suave. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. A lo mejor se acaba la suavidad y me voy rápidamente. No sé por dónde irme, tío. Un sitio que sea peor que el anterior, no lo sé. Que no me queda otra, ¿no? Tengo que enfrentarme a él porque si quiero quedarme en la base, tengo que enfrentarme a él. Voy a intentar meter con sigilo un golpe en la cabeza. Voy a romper esto primero para que no pueda subir. Así por lo menos, de la que pueda, me libro. Y a ver. ¿Dónde está el oso, tío? Ahí hay un lobo, pero no, no. Yo quiero el oso. Esa pirada nos ha puesto detrás del edificio y ahora no lo voy a poder ver. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Cuidado un momento la visión nocturna, que me estoy quedando ciego. Creo que es mejor el cuchillo que el machete, jajaja. Súbete a la casa. Sí, el cuchillo va muy bien. Y el oso se está pirando, tío. Pístenle ahí un... No ha funcionado. Le he metido fuerte, pero a 1.600 de vida que tiene, no es suficiente. Pero sí, sí, el cuchillo es muy bestia, ¿eh? No lo sé qué tal será el machete. Se supone que es la evolución del cuchillo, pero... No lo sé, no lo he probado. Si me toca uno, me encantaría probarlo. Mira, 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 en la pistola también subida el daño que hace. Ahí está. Vienen varios. Pero solo que corran ninguno. Vale, bueno, vamos a... Tiene alguien más, ¿eh? De aquí abajo viene. No. Es esto el que venía. Todos estos vienen del foso, ¿eh? No sé dónde caerían ahí. Pero del foso vienen, tío. Como si los hubieran matado o algo. Vale. Sigo congelándome, tío. Y es de día. Aquí no hay nada. Y no hay más torretas, ¿verdad? No. ¡Uh! Vuelo. Capachado. Se ha quedado sin pierna y todo, eh, pobrecito. Vale. Juraría haber oído un lobo o algo así. Anda, mira. Un botín. Bueno, esto mejor con el hacha. Un botín chustero, pero un botín. 12 balillas. Bueno. No hay nada. Una pregunta. ¿Por qué... ¿Por qué hay algún mod speed que se instale en dos sitios? ¿Sabes dónde se refiere? Eh... Uy, no sé a qué te refieres, tío. Creo que no te he entendido. No voy a gastar balas, tío. Voy con el cuchillo porque si no corren... Aunque correrse tampoco pasa nada. Porque en realidad estos... Mira, ¿habéis visto lo que ha hecho? Que se ha puesto a pegarle la pared porque sí. Eso es lo que hablábamos antes de que cuando no saben qué hacer... Se les activa el random y a pegarte. Porque en realidad, antes... Si nosotros hubiéramos hecho eso... Los zombies instantáneamente hubieran identificado... El camino más rápido, romper algo aquí. Seguro. Y en realidad el tío se ha ido rápido ahí. Mira, no, es una moto. Pensé que era el lobo. Se ha ido rápido a pegarle aquí, por lo que fuera. A ver, lo que me dices de los mods... No sé decirte, ¿vale? Yo normalmente... Bueno, todos los mods que tengo instalados... Realmente solo necesitan estar en la carpeta de mods. En ningún otro sitio más. Entonces es muy raro que te pida que se instale en dos sitios. De todos modos, si puedes escribir en el canal de mods... A lo mejor alguien te puede contestar. Incluso yo, cuando acabe esto... Puedo intentar mirar a ver por qué te pasa o qué. Y qué es lo que te está pidiendo. A ver. Sandwich foods. Bah. Basurilla. Bloqueado, dice. Espérate, a lo mejor tengo ganzúas y todo. Pero esto no se puede abrir sin ganzúas. Porque ganzúas tengo... Estoy poniendo más de daño con armas de 9 milímetros. Y yo sin leérmelo. Voy a romperla, tío. Pero con combustible mejor. 21.000 de vida que tiene la puerta esta, eh. Nada menos. Tengo miedo. Suenan por muchas partes. Abajo. Arriba no los oigo, así que bueno. Eso por lo menos es lo que llevamos por delante. Menos mal que esto no me ha dado por romperlo, tío. Porque aunque es una barrera mierdera, nos va a proteger. Por lo menos nos da el aviso. Pero yo creo que ese se ha muerto ya. A ver dónde está la cara. Pon la cara. Ese. Pobretitos, tío. Cómo los puteamos. No se lo merecen. La ladra lateral de hormigón. Y no es mala idea tampoco. Esa ha sido buena, eh. Mucho mejor, sin duda. Sin duda. Buenas tardes que tengan todos. Y así... Y sí, este es mi juego preferido. Eh, pues me alegro, tío. Mira. Así el botín bien cerquita. Me lo leo y me lo llevo. Y me lo llevo. Y me lo bebo. A ver. Rompemos el otro también. Parece que hay una librería allá al fondo. Segundo. Segundo, porque es que... Ay, me dedica la nariz, tío. Hoy tengo un problema con la nariz. Qué pesada es. A ver. Por favor. Uy, 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 uy. Qué bocazo se ha dado contra la piedra, tío. Está guay el juego, eh. Yo también me vicio mucho. Me encanta. Me lo paso muy bien. Pero me lo paso mejor cuando juego con vosotros. Cuando juego solo, solo... Para mí es un juego de podcast. De... Estoy jugando, pero siempre estoy escuchando algo al mismo tiempo. Oye, muy bien. El pegamentillo y todo está lleno de cosas en el sitio este. Vamos a ir comiendo y vamos a ir tirando. Tirando movidas o scrapeando, quizá. Pierdo materiales, yo lo sé. Pero bueno. Esto, mira. Esto lo puedo conseguir de cualquier animal. Esto nos lo comemos. Esto te lo lees. Tienes cosas que hacer. Puedo tirar las piedras al suelo. No las quiero para nada. Las plumas también. Solo es una. La arena. Esto también lo puedo tirar. La madera realmente también la puedo tirar donde estás aquí. El cobblestone. Muchas cosas que no me valen para mucho. Vamos a ponernos esto ya. Que sí que nos den la experiencia. Que siempre nos viene bien un 10%. Y ya estaría, ¿no? Yo creo que hemos terminado. Sí, porque esto es llegar al otro lado. Vale, pues. Hemos terminado. Vámonos para arriba. Vámonos para afuera. Es día 28. Ahora dentro de poco nos avisarán que es día de horda, espero. Y bueno, yo creo que estamos preparados más o menos para una horda. Por cierto, mira, ya que estamos aquí, voy a meterme en el vendedor. Vamos a ver si tiene algo interesante. Aprovechamos, ¿no? Y vemos qué día resetean, que no me acuerdo, la verdad. A ver. Hola, buenas. A ver, inventario. ¿Qué día resetean? Es día 31. O sea, que acaba de resetear hoy, básicamente. Tiene tesoros de las tierras baldías. ¿Esto qué es? Aumenta la posibilidad de recuperar ácido de los coches. Es pasta, pero es interesante. Y yo me lo podría comprar sin problemas ahora mismo, más o menos. Cómprate uno. Vale. Yo sé que es caro, ¿eh? Uy, ¿esto? Una Vector. Esto puede ser una SMG muy tocha, de 9 milímetros, que tenga aplicados los perks de nuestra barra de 9 milímetros, ¿eh? Eso puede ser el acabose de los zombies, una vez más, junto con el cuchillo. Mira, eso es muy heavy, ¿eh? Winchester Shotgun. Por función de use of all types. Vale. Esto... Esto está muy bien también, ¿eh? Daño por cada pellet. Por cada pellet. Y tiene 10 pellets. O sea, que tiene 130 de daño si le pegamos en todo el pecho. Armas muy buenas y no tan caras, ¿eh? Por 9 mil pavos está muy bien ese arma. Bueno, pero para eso necesitan kilos de munición. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo estoy haciendo munición todo el rato, ¿eh? Todo el rato. Pólura, munición y materiales de construcción. Full time. Una FNFAL, perdón. El latón, que casi me lo llevaría, pero bueno, yo creo que no. Y a ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Una minimoto, ya no quiero para nada. El volumen 1. Luego de cómo conseguir a veces cosechar árboles. ¿Qué? Miel de los árboles, vale. Hostia, este también tiene muy buena pinta. Ese tinta y nueve de daño, pero a nivel 6 poco daño, ¿no? Es quema de fragua. No había esto. Con 7-6-2. Es un rifle de caza, ¿eh? Curioso. 24.000 pavazos que vale, nada menos, ¿eh? Esto también vale 7-6-2. Es como un 7-6-2, un rifle automático, claro. Mira, y este... Mira, de repetición. Tres rondas. Vale. Esto no sé, me imagino que tendrá un cargador ampliado, porque aquí tiene mucho cargador. Y a ver. Dame esto y esto. No puedo, no me cabe. Vale, pues léetelo. Y llévatelo. Ahí está. Bueno, pues tiene rifles buenos que hasta el día 31 tenemos para poder comprarlos. Pero es una picadora. La SMG es Dios. Sí, pero te refieres a esa SMG que es de un mod o a cualquier SMG. Porque lo de... Varias SMG sí que... ¡Uy, uy, uy! Estoy muy cerca. Varias SMG... Los SMGs con los PSG de 9 milímetros son muy buenas. Pero claro, esas no tengo ni idea, se lo tienen siquiera. Eh, ya nos han avisado del día 28. Eh, no me he enterado. Pues no me había enterado, ahora ya sé. Adiós. ¿Se muere? Sí, sí, vale, vale. Estaba ahí al loro. Digo, no, ese no... No lo he visto ya en el contador. Ese tío no se está muriendo. Debería. La que no es mod. Ah, la que no es mod. Sí, la verdad es que es muy buena, eh. Es muy, muy buena. Para con los perks y tal. Eh, a mí me encanta. Lo único malo es eso, ¿no? Que como ya lo hemos hecho... Os lo hemos usado bastante. Voy a ponerme la pistolilla. Pues... Hombre, la tienes más usada y apetece cambiar, ¿no? Por eso. Yo... Mira, tenemos aquí el radiador y el loot. Este está muerto, yo creo. Bueno, balas y una cervecilla para celebrarlo. Pues ya estaría. Lo único es... Voy a tirar esto y esto. Y me voy a llevar el radiador. Y quizá la cerveza. ¿Por qué no? Me he pillado piedras, tío. ¿Dónde tienes las piedras guardadas? Tíralas al suelo. Adiós. Las 8 y 39. Yo creo que vamos bien de municiones y de todo para defendernos. Tengo que mirar lo de las bombas, porque lo de las bombas, como tenga solo lo que tengo en el inventario, a lo mejor hay que hacer alguna más. Que vienen fuertes y estas bombas no hacen tanto daño. Luego habrá que echar un vistazo a cuántos medicamentos tenemos para poder sobrevivir y hacer daño también. En plan, pues la chatarra atómica y luego lo del reconocimiento, todo eso. Y si estamos bien, quizá nos podemos hacer una misióncilla. O seguir looteando por ahí random. Bueno, no voy a parar. Yo voy a parar a por el coche, pero no voy a parar. Nos podríamos también echar un vistazo a los otros vendedores, que no están lejos yendo con la moto. A ver qué cositas tienen. Que así a lo mejor, pues, encuentro cosas que me interesan más allá de las armas que he visto. Aunque la SMG que he visto sí me ha gustado un montón. Es un arma que tienen nuestros perks y... Y, ostras, imaginaros esos ahí en la boca de la horda. A 9 milímetros. Eso puede ser la terminación de la horda. Mira, 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 mira. Hostia, me he sentido súper mal haciendo esa mierda, ¿eh? No vuelvo. Me he sentido fatal. La cerveza para después de la horda. Para celebrar. Sí, sí, lo siento, perrito, tío. No era mi idea. Que no me has hecho nada. Vamos a hacer una cosa, perrito. Claro, es que está esta cuchilla y esta otra, ¿sabes? Madre mía, esta zona va a ser... Va a ser... Madre mía. Me encanta. Hablando de hordas, tío. No hemos puesto la torretilla, ¿eh? De escopeta. Vamos a ponerla ya. Voy a pinchar al perrillo este que lo necesitaba para poder hacerme las... Para coger, pues, lo que no he podido antes coger. De hecho, espera. A ver si puedo hacerlo desde aquí. No. Tengo que estar más cerca, vale. Mejor. Pero bueno. Es que por no tirar objetos al suelo cuando esté luteando al perro, porque puede que muchos de ellos no pueda recogerlos, no lo sé. Solo me va a dar huesos carne y tal, pero bueno. Igualmente, me acerco a los de... ¡Qué placer, eh! Me diréis que no mola un huevo hacer eso. Vale. Esto fuera. Vamos a dejar aquí el huevito. La... La miel. La miel no, perdón. La cerveza. Aquí que estamos metiendo latón. Vamos a meter latón. Júntate esto. Ponte este... Aquí. Sácate esto y ponte los radiadores. Vale. Más. 14.000, ¿vale? Lo que falta aquí es el hierro, tío. Vamos a seguir pillando al perro. Mira, porque le puedo pegar aquí a la torreta y no lo quiero. Jeff, muchas gracias por el follow. Bienvenido. A ver, la torreta. Esto es. Y ahora, munición de escopeta. Necesito también... No, en electricidad. Necesito los interruptores que están aquí. Que me parece... No sé por qué siempre confundo el interruptor con la... Con el poste de vallas. Como que son tan parecidos y tan diferentes al mismo tiempo. Que nunca sé cuál es cuál. 557 bombas. Pues aunque no lo creáis, no son suficientes. Y yo creo que el interruptor lo vamos a poner en esta zona. Aquí debajo. Aquí debajo... Bueno... Sí, ahí. Ahí es un buen sitio. Aquí vamos a poner esto. Esto va a estar guapísimo. Lo que pasa es que a lo mejor tiene que estar ahí. Espérate. Vamos a buscar una cosa que sea como una... Una columna. Es que esto estaría quizá aquí, ¿verdad? Y tendría que ser esto, pero más grande. Porque esto no es lo que yo busco, ¿verdad? No, esto no es. Esos petas, ¿no? Quizá esto es lo que busco, ¿eh? Sí, sí, esto es justo lo que yo busco. Vale. Entonces, teniendo la torreta... Vamos a abrir el inventario. Me la pongo aquí, por ejemplo. Y hago así. No, al otro lado. Que ahí me vas a reventar a mí. Pero bueno, esto sería la idea. A lo mejor está muy arriba, ¿eh? No, no. Es que si no la pongo tan arriba no va a funcionar. Bien, la idea es esto. Claro, pero aquí... Vale, 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 ya. Esa es la idea, pero esto tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque si no va a disparar directamente a las cuchillas, tío. Y las va a reventar. Ahí. Armas, conexiones... Vamos a enganchar el motor ya al interruptor. Y del interruptor vamos a enganchar la torretilla. Eso es. Le damos al interruptor para poder utilizarla. Vale. Tocamos en... No tiene pantalla. Ah, sí. No estaba viéndola. Ahí, por ejemplo, ¿no? Quizá... A lo mejor está un poco lejos de la esta o no. No lo sé. ¿Y esto qué es? Apunta a extraños. Entrate en los zombies. Quítalo de los... No. Entrate en los zombies. Aliados objetivo. Ah, qué guay esto. Es un troleo estupendo. Y autodeterminación de... Haz lo que tú creas. Bloquear munición. Vale. Se supone que ahora cuando venga un zombie lo va a reventar, lo va a freír. Y a mí no me va a dar demasiado. Yo me voy a quedar aquí. Eso sí. Si estoy aquí y disparo, estoy muerto. Supongo. No lo sé. O sea, que puedo morir por mi propia torreta. ¿Y por fuera? Señor Melón, ¿qué tal llevas la base? Esa es Chusfan. Bienvenido, tío. Pues... Yo creo que bien, ¿eh? Melón, una curiosidad. ¿La silla es para decorar o puedes sentarte? Ojalá me pudiera sentar en la silla, tío. Pero no. Es para decorar. Lo que pasa es que ahora tengo una silla para el operador de torreta, ¿sabes? Es que está todo guapo. Está muy bien eso, ¿eh? Voy a coger la silla de la oficina y la voy a poner bien. Bueno, realmente la voy a mover para nada. Tenemos que elegir el color, ¿eh? El color este no es el que tenías. A ver. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Gíralo un poco. Que parca que el operador de torreta todavía no está. Ahí estaría. Voy a llamar a un zombie, tío. A ver si hay alguien por aquí que me pueda ayudar. No veo zombies, tío. Lamentablemente no hay ni nada. Ni chillón, ni nada. Sí. Es raro. Mira, como tengo que hacerlo igual. Cuando venga... Si viene la chillona mientras estemos minando hierro, que tengo que ir a minar hierro, pues... A ver, ¿qué son los aquí? Esto está en meds. Llevo esto. Vale, cuando estemos minando hierro que nos llevamos la horda de la chillona a la base. A ver qué tal funciona. Vale. Quiero dejar algo aquí. Un montón de modificaciones que no voy a utilizar de momento para nada. No los puedo soltar por ahora. Soltar. Vale. Ahí estaría. Ya llegan. ¿Oís, verdad? No sé, yo lo he oído. Esa. Esos. Esto es pre-horda, ¿eh? Esto no es chillona. Esto es pre-horda. Mira, mira. Sí, 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 sí. Son un montón, ¿eh? Bueno, un montón. Son todos mujeres, de hecho. Sorprendente. Nunca había visto algo así. Son... Son todos tías. Interesante. Eh. Lejos, por favor. Mira la chillona. Esa chillona. Dale ahí a la voz. Errea. Ah, son dos. ¡Curri! Este ya me preocupa un poco más. Este ya no me hace tanta gracia. Sí, pudiera ser. No lo sé. No le he preguntado por si acaso que me la montan. A ver. Vale. No, por ahí no es. Por ahí no es. Es por aquí. Cuidado porque van a venir directamente a esta zona porque no es de acero, ¿eh? Aunque esto tampoco es de acero. Es de hormigón. No deberían pegarle. Vamos a ver cómo está la protección. Claro que si pongo esto, pongo los... Claro, no es la idea. Fijaros bien como la mayor parte de la horda no está viniendo por donde tiene que venir, que es el puente. Está viniendo, pues, por aquí y por donde no sé por dónde coño están intentando ir, la verdad. Voy a ir arriba a ver si se ve algo. ¿Qué estáis haciendo, tíos? Aquí no se ve nada. Debería poner unas rejas para mirar. Es muy raro que no vengáis por el puente, ¿eh? Me da mal rollo. Mira, mira. Están todos aquí. Oh, ¿qué haces? ¿Qué haces eso? Eh. Abajo. Este puente lo voy a tirar, tío. Pero entero, ¿eh? O sea, desde abajo del todo lo voy a tirar porque no me hace la pena. A ver la escopetilla. Pip, pip, pip. Esto. Voy a jugarme la tope, ¿eh? Si me muero, no me muero. Pero no sé si tenía ya poca vida. Pero bueno, funcionar funciona. La pagamos. Ahorramos batería. Bueno, baterías. De litio. A ver. Ahorramos balas. Están rompiendo abajo, tío. Es que eso no me mola nada. Están rompiendo en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es subir por la base y morirse. ¡Eh! Relaja. No explotes, tío. No explotes que me estrapeas el suelo. No sé. Esto hay que romperlo, ¿eh? Sé que es uno de mis pocos accesos a casa, pero esto hay que romperlo. A ver si puedo romperlo en lo que vienen los zombies. Hay uno. Vaya. Es que necesito ver si funciona. Están subiendo y no... Joder, me van a reventar. Espérate. Verás. ¿Dónde está el policía? Que soy mucho, sé que soy mucho. Quería meter un puñalazo al policía, pero no he podido, tío. Me da mucho coraje que el tío ese esté ahí... Dándole la caca. Baja un segundo, por favor. Ahí está. No, no. No me la juego, tío. Con la distancia. Parece una casa de hámster. Qué bonita. Opa, alegro. Gracias, tío. Es verdad que... Es un poco hámster. Es cierto, ¿eh? Es que en principio tenía que ser pequeñita, pero luego no me salió nada bien. Porque luego nunca quiero casas pequeñas. ¡Eh! ¡Uy! Madre mía, ¿eh? Me he hecho ahí un enter de Matrix. Esto guapo. ¿Ha muerto? Yes. No he recargado los, eh. Me voy a caer con la base. No importa. Vale, a ver si ahora ya sí que van por aquí, tío. La puerta. Ahora deberían subir. Pero los oigo por allí, tío. No, bueno. A lo mejor sí que están viniendo, ¿eh? Lo que pasa es que tardan un huevo. Pero están viniendo, ¿eh? Están muriendo con los pinchos. Los idiotas. Pero si puede ser tan bobú. Me han roto todos, todos los pinchos. Una horda de cuatro individuos. Vale. Vaya, no me ha dado tiempo a llegar. Se han muerto mucho antes. Eso está bien. Eso es que funciona. Sí, bueno. Casi es la que menos me preocupa, la verdad. Sí, es una fábrica de remesa. Después de la rampa, si abres la pared, tiene una importante caída con varias corneas interiores donde puedes estar subiendo y bajando a diferentes niveles. O sea, eso mola, ¿eh? Eso mola bastante, tío. Tiene muy buena pinta para hacerse una base divertida e interesante a la hora de enfrentarse a una horda. Bueno, tengo que estar mucho más cerca de los cofres, evidentemente. Vamos a pillar el loot. El loot. Ah, vale. Bastante pastita, guay. Esto es piedra, ¿verdad? No, es madera. Bueno, ya he visto que ahora ya no le... No, claro, yo desde aquí... A ver, llegar llego, ¿no? Uf, un milagro, ¿eh? Escalera normal. Y ya está. Porque ahí los zombies no van a intentar subir. Esto no le he metido un bucazo ahora mismo. De milagro. Y casi me quedo sin la torreta, tío. Lo he visto y dicho, esto está perfecto para darle un golpe. Pero no. Mejor con la herramienta de reparación. Vamos a ponerle esto así un poquito. Entonces, aquí se puede reparar, ¿no? Si necesitamos acero, evidentemente, para repararlo. Lo demás se puede reparar bien. Pues, gente, lo tenemos preparadillo, ¿eh? Bueno, gente. ¿A qué hora es? Las 19.40. O sea, que estamos bien cerquita de la horda. Vamos a ir preparándonos todo el inventario y tal para poder defendernos más o menos bien. Por cierto. ¿Cómo vamos de gasolina? A tope. Vale. Genial. Que lo suyo era tener a tope. Claro. Debería ponerle otro motor, ahora que lo pienso, porque voy a encender todo, incluida la torreta. Es que, claro, le he puesto esto aquí. Y quiero saber cuánta energía voy gastando. Me imagino que me sobrará muy poquito. Sí. O sea, que, bueno, todavía va bien. Vale. Perfecto. Bueno, pues la idea va a ser pillarse todos los consumibles. Evidentemente, este, estos, este de aquí. Vamos a pillar también los recoge. Y ya está, ¿no? Porque esto es para mitigación de la inocenada. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos las... Lo de comer, básicamente. Vamos a coger la mitad. Vamos a coger un poco de curación. Ahí está. Y vamos a coger un poquito de esto. ¿Se me ve bien, no? Sí, sí. Vale, esto también lo vamos a bloquear. Esto también, evidentemente. No estoy poniéndonos aquí abajo porque luego no quiero que me molesten a la hora de elegir cosas, ¿sabes? De hecho, mira, la munición la vamos a poner aquí y esto aquí abajo. Y aquí ya me está sobrando un hueco. Bueno, curaciones creo que me he llevado todas las que necesito. Armas también voy... De hecho, el cuchillo dejamos de dejarlo aquí abajo. No, un poquito, yo creo. Entonces ya cambiamos esto y ya podemos poner las granadas en otro sitio. Vamos a poner ya estas granadas por aquí, por ejemplo. La esta de armaduras, ¿no? Es aquí en armas. Vamos a cambiar la reparación de una por otra. Pero si no va a ser muy fácil el reparar y no es la idea. Pillamos un montón de acero que lo vamos a dejar aquí en minería para poder reparar esto desde las cajas. Lo podía tener en el inventario, pero me da igual tenerlo en el inventario. Que... Ostras, esto no se puede reparar desde aquí. Ah, y agachándome... Mal. Pero se puede. Pero mal. Vale, bueno, da igual. Bueno, gente, estamos pseudo preparados. Yo tengo ganas de ver cómo va todo esto. De hecho, tengo ganas de ir para abajo a ponerle a todo acero para que vengan directamente por el puente. Pero imagino que aún así van a venir por aquí. Voy a subir, voy a comer y ya estoy preparado, creo, para la horda. Vamos a comernos 64. Esto es muchísima comida. Esto es... Bueno, esto es bastante. Esto no es muchísimo. Da, sobre todo, curación. Curación da un montón. Mira, esto es lo que necesito. Justo esto. Y ahora me voy a deber este por no gastarme lo que tengo en el inventario. Bébete otro. Esto te lo llevas. Esto también lo guardamos en Mets. Esto lo guardas aquí. Y... A tope, ¿eh? Pues, eh. Me lleva un bloque. Dame nueve. Quedan diecisiete aquí haciéndose. Está bien, hombre. En vídeos de conferencias de jueces y políticos y maestros le jugó mal a jugar el chat y ya... O sea... Sí, sí. Bueno, 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 gente. Que empieza la gorda, ¿eh? Yo aquí estoy desudado. Espérate. Tengo Reaper Kids 41. Sí, pues luego reparamos. Vale. Hay que enchufar para que funcione. Buitres. No he pensado en los buitres. Me la ha sudado, básicamente. Vale. Esto de momento ha pagado. Tortitas. Tortitas. Hombre, si se pueden llevar la paliza gratis, mejor, ¿no? No me va a dar la misma experiencia. Pero cómo les está doliendo, ¿eh? La casi ha roto, evidentemente. No lleva, ¿no? Voy a tirar con la de Magno. Tiene que estar doliendo, no le cosa mala, ¿eh? Ah, ¿era un trueno? Vale, ok. Me he asustado un poco. No sabía qué era. Kala es Kalashnikov. Sí, pero eso no es un Kalashnikov, ¿no? Un Kalashnikov es como un AK, parecido. Claro, eso es exactamente un AK-47. 44, o el que sea, da igual. La idea es que no es un trueno de estado táctico en plan M4. Ahí sí podemos tirar una granada, ¿eh? Bueno, de contacto no lo sé porque esto me da mala espina. Para granada, pero bueno. Vale, la se ha tirado abajo. Una pena, la verdad. A ver si esta no la ha tirado abajo. No, no, es esta en el puente. Lo malo es eso, tío. Van a estropear las... Las trampitas. Oh, bueno, da igual. Así ya sigue siendo de acero y cuando repare puedo reparar la cuchilla si llega. No llega. Ha tirado abajo, ¿no? Muy bien. Qué cabrón, macho. Ese policía ha explotado, ¿eh? Ese ha explotado al final. Adiós tu cabeza. Mira, mira. La cuchilla es para luego. Por lo menos va en la animación. O que yo la vea. O sea, a lo mejor no me he enterado. Horda con buenos FPS. Nunca he visto. La verdad es que va bien, ¿eh? Va muy bien la Horda. Últimamente nos ha ido bastante guay el juego. Yo no tengo ninguna queja, la verdad. Yo creo que es porque es un mapa vanila y no hay mucho mod y tal. Tía, gratuita. Espérate, ¿eh? Están de regalo. Y los golpes. Se rompe la cuchilla, sí. Es que están... Son muy duros, tío. Y date cuenta que la primera cuchilla siempre se va a romper. La primera o las primeras. Porque son muchos golpes seguidos. Voy a intentar hacer esto a ver qué pasa. Vale. Creí que se podía chocar con una de las aspas y puede ser que lo haga igualmente. Vale. Ayúdame, torretita, que voy a por los buitres. Vale. A ver. Porque no les duele mucho, ¿verdad? Pero bueno, sí. Entre todo, algo va a hacer. Vale, seguimos reparando. Esta no sé qué tal estará. Ah, bueno, cuidado. ¡Ostras! Vaya torta me he llevado. A ver. Ahí está. Voy a intentar reparar la cuchilla. Esta que está medio podridilla, ¿eh? A ver si encajo bien. Que claro, me quedo aquí a las pensas del tortazo. Yo en mi base me puse las torretas esas que no necesitan energía para los buitres. ¿Las de scrap son las que no necesitan energía? Es que yo no sé si puedo ponerlas, tío. Bueno, puedo poner una. A mí lo que me da miedo de esas torretas, tío, ¿sabes qué? Es que me rompan las cosas que tengo arriba, como los parterres y movidas varias. Por eso no he puesto nada. Había pensado en cuchillas. Es una cosa que es también pasiva y tal. Pero bueno, puedo encender torreta aquí. E ir para arriba a romper los buitres también. O a matarlos, vamos. Al final es... ¡Hombre! ¡Maricarmen! Aquí estaba. Cuidado, ¿eh? ¡Escopeta! Hay que funcionar, ¿eh? Que no está funcionando. Me la están liando. Se lo estoy muy rastrando aquí. Bueno. O el destructor de naciones estaba... ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, a ver. Si nos relajamos... Esto no me estoy metiendo en ni un solo perk, ¿eh? O ninguna medicina ni nada de eso. De momento no parece que me haga falta. ¡Te meto con el martillo! ¡Toma! Me ha pegado, ¿eh? Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado porque me han bajado la vida. No me había dado cuenta. El tercero me ha perdido de estos dólares. ¡Joder! El tercero me ha perdido. Y... La verdad es que... A Lucas lo tiene jodido, macho. Con el trabajo. Bueno, que Lucas. Ojalá, ¿verdad? ¿Cómo vamos por aquí? Vale, eso va bien. El bloque subiendo. Esto, perfecto. Arriba pegándole un poco. Eso también va bien. Uy, no, no, no. ¡Ay! Todo a base de 44, ¿eh? 44 gomas, claro. Voy a tirar de las baratillas. Un poquito. Yo tengo muchas y no las uso. Vale. Ayúdame, torretita. Que voy con los W3. Una vez más. ¿Dónde estás? Ah, son dos. Vale. Tres. Dios, chaval. Se rompe la... El cuchillo se tiene que romper ya. Daros cuenta que si están llevando un montón de golpes de ellas. Fíjate. Sí, sí. Bastante acero, ¿eh? Es que esto, es que esto, es que esto que me da alguien ahí. Conoco. Sí, mata la escopeta, ¿eh? La torreta escopeta ayuda que flipas. Tienes un agujero a la derecha, en el techo. Ah, sí, sí. Que por ahí entran los buitres. Lo sé, es una escalera para llegar arriba. Es que no he puesto una... Uh. What? ¿Qué ha pasado? Vale, está todo bien. Ha muerto la torreta entonces, supongo, ¿no? Bueno, pero nada. A base de bombitas, ¿cómo vamos a funcionar? Otra más. Reparamos un poco, que veo que el bloque está ya en topo tasa. Esto lo voy a reparar. Vale. Hostia, ¿y eso? Eso me lo he tirado yo encima, ¿no? Ah, ya sé lo que es, tío. Qué susto, compadre. Es un... Nada, no es nada. Es un bloque que tenía ahí de basurilla para esto. Que no es nada, no es nada. Me ha asustado bastante, la verdad. Vale. Vamos a curarnos con el... Con esto. Un botiquín bueno. Va, recógelas. Estás tirando granadas y yo no te pido la granada. Te he pedido la pistola. No es nada. Esperate. Se está oliendo un poco mejor el juego. Ahí está. He pedido cuatro cosas a la vez y no se ha enterado de ninguna. De hecho, tengo seleccionadas las vendas, pero él sigue con las granadas de la mano. Bueno. Son cosas del Seven Days. Sí, ya, ya, ¿eh? Ese día no te espero yo aquí ni a ti ni a alguno de tus compatriotas. Ninguno. La verdad. Esto, bueno, es de las caleras. Mira, para vosotros, mira, mira, pase de pecho, ¿eh? O sea, ahora tienen los pies. Le cinta al compañero. Vale. Yo creo que tú ya, de momento, no gastes. Que no parece que vengan tantos, de momento. Fíjate, ¿eh? Uh. Un montón, macho. Quieto, quieto, quieto. Lo mismo inventamelo en una parrillada. Ya, imagínate a todos aquí. Vale. Esa se ha caído de la bomba esa, creo, ¿eh? Ah, pues no. Maravilloso. Ir cogiendo, ir cogiendo. ¿Qué hora es? La una y media todavía, chaval. La una y media todavía, ¿eh? Y ya no quedan bombas, no queda nada. Que se han caído, ¿no? Supongo, ¿no? Se han roto, tío. Se han roto. En este lado se han roto. Algún policía que ha explotado donde no debía. Seguro, ¿eh? Seguro. Eso no ha llegado donde debía esa bomba. A lo mejor ha sido por el uso, pero no lo creo, ¿eh? No creo yo que haya sido por el uso. Allá abajo hay peña, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Ya que tenemos forma de mirar desde aquí. Donde no tengo esa forma de mirar es en este otro lado, pero... Ahí sí. A ver, salta. Vamos a echar un ojo. Salta. ¡Esa! ¿Qué ha pasado? Nos hemos pasado la horda a las dos, ¿vale? A las dos menos diez. Es muy jarto esto, ¿eh? Metemos mucho daño, tío. Está a 64 zombies, ¿eh? Esta vez sí que está. Por favor. Me he envichado aquí con un bloque que no existe. Estamos muy fuertes, ¿eh? Estamos muy, muy fuertes. Voy a dejar cositas porque ya veo que he terminado. Muy prontito, pero he terminado. Así que, pues nada. Dejamos cosas en casa como las movidas que no he utilizado. Y seguimos. Bueno, más recetas que tenemos por aquí. Escopeta recortada. Me la voy a leer, ¿por qué no? Material de... De esto sí se rompe, ¿qué es lo que me da? Suficiente. Esto me lo puedo guardar, me lo puedo utilizar. De hecho, a ver si lo he visto que me quito nada. O sea, que me lo pongo. Latón. Bueno, no es que ha sido un buen loot tampoco. Algo de dinero. Bueno. Menos da una piedra. Cómo me conformo de fácil, ¿eh? Y ya estaría. Creo que es todo el loot. Quizá aquí arriba pueda haber un saco más, pero uno más. No, es que ni eso. Vaya. Bueno, pues nada. Pues ni uno, ni un saco más. Nada más. Acabo de llegar. Bienvenido, tío. Un Warzac Cop nunca hicimos, así que sería interesante. Pues mira, ya que lo planteas puede estar bien un Warzac cooperativo, ¿eh? Porque además es un mod complicado, ¿eh? O sea, no... No es moco de pavo. Como diría el otro. Uno, dos, tres. Cuatro. Y si hemos dicho que no lo poníamos. Ay, no tengo la herramienta de conectar cable, es cierto. Todo esto tengo que mejorarlo ya, ¿eh? Yo quería tenerlo abierto y diáfano, pero no sé yo si es buena idea. No sé. Porque el motor aquí debería ponerlo más arriba para eso. Ya vendrán buitres que me lo vomiten y me lo estropen. Habría que cambiar el sitio del motor. Quizá ponerlo por esta zona aquí oculto y ya unir los cables de otra manera. Pero para eso tengo que recoger el motor. Aunque se puede hacer. Vale. Bueno, apaga esto de momento. Vamos a pillar la herramienta de placables. La vamos a poner aquí. De hecho, lo pone aquí arriba. Loqueamos. Y ahora hacemos esto. Ahí está. Qué gusto. Qué placer. Qué placer más... Más... Buah. Es que es indecretible. Es indecretible. Vamos a cambiar esto así. Vale, tú. Tiki, tiki, tiki. Vale. Bueno, lo que sí deberíamos hacer. Esto también habría que repararlo un poco. Es... Bueno, pues meterle acero a todo lo que queda de la base por fuera. Para que no intenten venir. Aunque no han pegado mucho por fuera. No lo he mirado. Pero no creo que hayan pegado mucho por fuera. Aquí un poquito más. Es normal. No, no mucho. En algunos sitios, pero... Muy, muy poco. Muy, muy poco. Aquí nada, evidentemente. Nada, muy, muy poquito. Lo normal. O sea que en realidad no sería necesario. Pero si quiero que todo esto sea de acero, sí que necesito que... Mira, aquí sí que hace falta reforzar un poco. Esto está forradito, ¿eh? Nada, nada. Si está forradito, lo seguimos forrando. Esto es básicamente estaba para... Para sujetar la estructura de fuera. Al arriba, vamos. Por eso es importante que esté... Revisada. Vale. Esto también es importante que esté bien. Uno, dos, tres. Dos, tres. Vale. Bueno, pues vamos a acabar con todos, ¿no? Aquí, por aquí. Somos el asesino del cuchillo, chaval. Madre mía. Horda pocha a cuchillo. A ver. Que no se terminan, ¿eh? No se terminan. Miren un montón. A ver, en lo que viene la estamina, voy yo con las balas. Nada, es que sin apuntar está complicado. Y apuntando parece que también. Abajo. Abajo. ¡Eh! No. ¿Cómo te gusta jugar con la muerte? Me encanta, tío. Me encanta. Estoy... Solo te digo que estoy por ponerle... Agua, ¿sí? ¿Agua? No voy mal de agua. Y voy igual que de comida, ¿no? Bueno. Pero solo te digo que estoy por ponerle a los zombies un poquito más de velocidad. En plan un corre-corre o algo así. Que he visto que hay por ahí en las opciones. Para que los zombies se muevan un poquito más rápido, tío. No se es buena idea, ¿eh? Que vea agua. Vale. Ha canjeado. Ve a saquear. Vamos a saquear. Se acabó la minería. Vamos a dejar cositas, eso sí. Colocadas en su sitio. Esto... Esto que ha pasado aquí. Aquí hay muchas cosas que no están en su sitio, ¿eh? Creo que me encantó mucho hacer algo que no hice nada bien. Ahí está. De hecho, no está. Tú conmigo. Vale. Al final no utilizamos las movidas de matar. ¿Cómo? Los lanzamientos estos de... ¿Cómo se llaman, tío? No sé cómo se llaman. Ayudadme. No sé qué dices, Melon, tío. Te has vuelto loco. Para el pueblo podríamos meter un poco de dificultad. Para que el chat elijas nuestras builds y no nosotros y jugamos a lo que toque. A mí eso me gusta, Lucas. Me gusta. Yo lo he planteado para esta serie, pero nadie dice cosas. Así que al final he hecho lo que me da la gana. Pero yo lo he planteado aquí en ese sentido. Que la gente pudiera elegir por dónde querían que fuera la partida. Eso sí, nadie ha elegido nada. Así que he hecho la build de sigilo que nunca la había hecho. Y funciona bien, pero bueno.